¿Cómo están amigas? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos, bienvenidas a Espíritu del Viajero Nuestro amigo Víctor que lamentablemente tuvo que cerrar su kiosco Ya le hice un vídeo sobre eso, eso ya está listo Me regaló esta bolsa Esta bolsa con algunos regalos, así que la vamos a revisar Así que quédate acá, en Espíritu del Viajero Vamos a comenzar con la revisión de estos, la verdad que son algunos libros Voy a dejar aparte los libros Los limpio bien y todo Miren lo que viene Miren, vienen muchos libros Miren Original Frankenstein en DVD Está sellado No sé si funciona porque me decía que tenía muchos años Muchos, muchos años Ahí en el kiosco Ahí está Frankenstein Grandes monstruos Del cine se llama La Colección Estoy leyendo ¿Quién sigue acá? Pedro Infante La Oveja Negra Cine Mexicano Este Ya tiene Si lo quiere Se lo voy a regalar Le gusta mucho el cine mexicano Que es mi suero Ahí está Ahí está Frankenstein Y Pedro Infante Seguimos Los libros Ahí vamos a revisar todo lo que es libros Oh Miren Suena todo Charles Bones La batalla ha terminado La guerra recién comien Esos títulos Esas frases así Puppet Master Son todas películas en DVD En DVD Buenos Aires En imágenes Bonus track Más de 80 fotos A todo color Un DVD De los principales barrios De Buenos Aires Está selladito ¿Eh? Super Dione Warwick En concierto Ah, este Este es un DVD DVD igual Si Si The Amity Warwick Mira En concierto Espero que reflejo ahí Llegamos cinco ya Mira Jojojo Kilie Minogue Que el concierto en vivo En Londres El concierto en vivo en Londres Uy, super Super, super Super Ahí lo voy a Se lo voy a mostrar todo después Producto aquí Puede que no Por un puñado de dólares Esta es de los políticos Esta es la película preferida De diputados Senadores Los municipios Los que están acá Porque todo por un puñado de dólares Es un clásico del Western Americano Norte Por un puñado de dólares Digamos Dos Cuatro Seis Y tenemos Siete Y seguimos Seguimos Ah, se robaron las películas Y Ah Miren Son CD Y si mismo aquí los vendían Con este Aquí colgadito En los kioscos Ahí Tengo Este CD Puro México Leodán Flor Silvestre Joan Sebastián Paquita la del Barrio Pepe Aguilar Y otro Románticos Con mariachi Papito Espectacular Ah Ahí está Puro México Este es de música Acá hay otro De música Son tres Cuatro Perdón Bash Un viaje Interior Roberto Bravo Roberto Bravo Es un pianista Chileno Interpreta Todo esto Eh Maestros Del piano Oye Muy bien Mira Qué hermosa La Vamos a ver Si funcionan Pero Nos tuvieron A la humedad Entonces Eso me da La esperanza Ah Mortal 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 Super Mortal Fito Paes Fito Paes A ver si Sale mi tema Favorito Un vestido Y un amor Vale Rey del sol Es solo una cuestión De actitud El chico El chico de la tape Tema de Epiluso A T-Boy No 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 vienen Los temas Pero Es Fito Fito Paes Fito Paes Y el último Que viene Ah Este Esta Meio abierto Pero Vamos a sacar Esto Si no lo Brigue Se llama Mega Apuesta De Chile Pa'l Mundo No lo había Escuchado Mega Apuesta De Chile Pa'l Mundo Lo había Oído Ya le sacamos Ah Es que aquí Donde está La diferencia Hay Varias Fotografías Ahí No Sube Súper Súper Y aquí Está Crudito Nuevito Nuevito Mira Esta es una Colaboración De Master Media De Chile Pa'l Lo vamos a escuchar No Todo esto Lo vamos a escuchar Le agradezco A A nuestro amigo Víctor Que ya está En otro Emprendimiento Que mueve Se va Papá Y me regaló Este Hane Borrera Este es Subersonico Subersonico Bien Termino Ahí vamos Probemos un Sí Probemos un Sí Lo demás Son puros libros Fito Páez Fito Páez ¿Ven? Ahí está Warner Music Chile Veamos Veamos como sea Veamos como sea Pues ahora Ahí se Open Open Y Vamos a ver Vamos a escuchar Mejor dicho Cierto Vamos a escuchar Muy mal grabado Muy mal grabado Pero escuchable Una cosa del artista Y otra Lo más Al grabado Son Son Lo mal grabado Yo le diría Acá el volumen Que normal Volumenal Tengo que probar Que tal Suena Sigamos Con Mega Apuesta De Chile Pa'l Mundo Dice Escuchemos Se escucha Bastante Bien Este Se escucha Bastante Bien Hay una Diferencia Ahí En Que uno Reconoce Algunos Los instrumentos Claramente Algo No Está bien Está dentro Del margen Sigamos Ahora Si Compadre Ahora Si Compadre Se escucha Bien Eso Bien 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 Este El que se escucha Mejor De todos Este Se escucha Mejor Que todos Lo que les prometí Ahí están Las películas Ahí está Tyson Hola Tyson Saluderos Chicos Ven DVD Cine Spaghetti Western Por un puñado De dólares Frankenstein Pedro Infante Cine Mexicano Puppet Master Buenos Aires En imágenes Kilie Minogue La voy a buscar Y el último libro Miguel Estrobo Bueno Estoy agradecido Obviamente De mi amigo En que estoy Haciendo La selección De los libros Un abrazo Para ustedes Y recuerden Que El rock vive Aurora Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo